En la pista lote número 112, lote 112 Son 4 hembras de levante, 4 hembras de levante que pesaron 690 kilos, promediaron a 173 Llegaron de Otanche, Otanche a la procedencia, a la base son 6500 6500 de base, lote número 112, pesadas a la 1 y 3, 1 y 3 de la tarde la hora del pesaje